Rentado por el gobierno francés para repatriar a 250 personas, entre ellas 65 franceses y 10 mexicanos de Wuhan, epicentro de la epidemia de este nuevo coronavirus en China, aterrizó este domingo en el aeropuerto militar de Istrés, en el sur de Francia. En el avión viajaron personas de 30 nacionalidades. Los franceses estarán en cuarentena de 14 días en un centro de formación de bomberos cercano al aeropuerto. Los extranjeros quedarán bajo la autoridad de sus respectivos países. Y es momento de enlazarnos con Cassia Viderco, que nos tiene más información. Cassia, adelante, te escuchamos. Gracias, Corina. Efectivamente, esta tarde aterrizó en la base militar de Istrés, en el sur de Francia, el avión con los 10 mexicanos provenientes de Wuhan, que querían salir de China ante el brote del virus. Según el embajador de México en el país de Galo, Juan Manuel Gómez Robledo, todos los con nacionales se encuentran bien. A bordo del aparato fletado por el gobierno francés viajaron personas de 30 nacionalidades diferentes, 65 franceses y 180 extranjeros, principalmente europeos. Todos fueron sometidos a exámenes médicos antes de montar a bordo. Ninguno de ellos vio positivo de infección por coronavirus. A su llegada a Corina, se aplicaron los mismos exámenes a todos los pasajeros para descartar la presencia de síntomas. Ahora, ya en territorio francés, los mexicanos seguirán los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades reales y continuarán recibiendo asistencia hasta su posterior regreso a México. Mira, un grupo de europeos continuó viaje hasta la vecina Bélgica. Los franceses y la inmensa mayoría de los extranjeros repatriados, entre ellos los 10 mexicanos, quedarán internados en dos instalaciones acondicionados para recibirlos, uno en Cari, cerca de Marsella, otro en la ciudad de Aix-en-Provence. Serán mantenidos en cuarentena en esos dos centros, según mi información, según mis fuentes, durante 14 días. Es lo que me acaban de decir unas personas que trabajan en el Ministerio de Salud de Francia. Nadie de fuera puede tener contacto físico con ellos durante el periodo de incubación del virus de 14 días, salvo el personal médico autorizado in situ. Ahora, el embajador de México en Francia expresó vía Twitter su gran reconocimiento al gobierno galo por facilitar la repatriación de 10 mexicanos residentes en Wuhan. Este gesto de cooperación y solidaridad es muestra de la sólida relación estratégica franco-mexicana y de la estrecha amistad que une a nuestros pueblos, afirmó el embajador mexicano. El diplomático agradeció también a las autoridades chinas por las facilidades brindadas que permitieron el traslado de los mexicanos. Entonces, Corina, está claro que el éxito de esta compleja operación es fruto de una excelente coordinación entre tres países, en este caso México, Francia y China. Corina. Te agradezco este reporte, casi estaremos muy al pendiente de estos 14 días donde estarán bajo observación no solo los mexicanos, sino los extranjeros, los franceses, incluso que están saliendo de este país, donde se reporta un alto riesgo de contagio en China, en Wuhan. Gracias por esta información, estaremos muy al pendiente, Casia. Y ya lo decía justamente nuestra corresponsal en Francia, que el canciller Marcelo Ebrard agradeció en su cuenta de Twitter al gobierno francés, esto por la ayuda brindada para repatriar a los 10 mexicanos, escribió en su cuenta de Twitter, citamos México expresa su amplio reconocimiento a Francia por su apoyo para trasladar a 10 con nacionales desde Wuhan, China, quienes solicitaron apoyo para salir de esta ciudad, cumplir la cuarentena correspondiente y regresar a México. Gracias. 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 Gracias.